La Fiesta de la Fiesta La Fiesta de la Fiesta Primero vamos a hacer esta actuación de las jóvenes promesas que tenemos en Calviá Después vamos a hacer una entrega al andaluz y a la andaluza del año Un acto también de hermanamiento entre las asociaciones Que más o menos hacemos las mismas actividades en Calviá Después ya lo explicaremos Y tenemos un tea jockey que va a poner música andaluza Y música un poquito para bailar para todos Y finalmente el grupo Raíces Andaluz En un hotel de 3 o 4 estrellas con spa Un spa para que se relaje alguien antes de empezar la temporada Después ya profundizaremos un poquito más Las papeletas para el vestido son rosas Y las papeletas para el hotel son azules Y bueno, y viva la fiesta y viva Andalucía Gracias Las mimas para todos me dicen Después ya haremos el sorteo aquí Aleares Y gracias por estar aquí Vamos a intentar pasar una velada muy agradable Voy a decir un poco en qué consiste la fiesta que hemos organizado Y después empezaremos con el grupo de la Asociación Cultural Flamenca de Calviá Primero vamos a hacer esta actuación de las jóvenes promesas que tenemos en Calviá Después vamos a hacer una entrega al andaluz y a la andaluza del año Un acto también de hermanamiento entre las asociaciones Que más o menos hacemos las mismas actividades en Calviá Después ya lo explicaremos Y tenemos un tijockey que va a poner música andaluza Y música un poquito para bailar para todos Y finalmente el grupo Raíces Andaluzas Que ya está por ahí esperando su turno Después hemos aprovechado Porque claro, nosotros tenemos que intentar sacar un poco de recaudación Para apagar la luz que ha subido este mes Y hemos preparado un sorteo Que es un vestido Tanto puede ser este como este El que quieran de los dos Un vestido Y el otro sorteo que habrá también será Un fin de semana en un hotel De tres o cuatro estrellas Con spa Un spa para que se relaje alguien Antes de empezar la temporada Después ya profundizaremos un poquito más Las papeletas Para el vestido son rosas Y las papeletas para el hotel son azules Y bueno Y viva la fiesta Y viva Andalucía Gracias Las mimas para todos me dice Después ya vemos el sorteo aquí Ladies and gentlemen Right now on stage live The incredible Spanish ballet From Loli Reeds Tan mal se ha cortado la vida Con la muerte de mi padre Que mientras que yo me viva Que mientras que yo me viva Dónde va tu paz Mi madre Es el motivo de que yo quiero vivir Y aunque esté lejos Yo la quiero ver feliz Y así le canto Pa' sentirla junto a mí Ay, mi madre La quiero tanto Que me da Tengo pensada Que pasa el tiempo Y no puedo parar Y yo quisiera No me cambiara Por eso tengo en mi mente De mi padre Lo primero Y no la cambio por nada Y no la cambio por nada Y por la gloria del fiel Mi madre Es el motivo De que yo quiero vivir Y aunque esté lejos Yo la quiero un infeliz Y así le canto Pa' sentirla junto a mí Mi madre Mi madre Mi madre La quiero tanto Que me da miedo pensar Que pasa el tiempo Y no puedo parar Y yo quisiera Tuve cambiarle a mi edad A mi madre 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 Y no puedo parar Y no puedo parar Y no puedo parar Gracias. 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 Ladies and Gentlemen. Right now on stage live the incredible Spanish Ballet from Loli Reeds. Gracias. 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 Gracias.